no a Si no hay que entrar en esa biología, nunca se se hagan por ahí. Si no hay que hacer una fuerza de la gente, si le hagan company, no seré bien. De hecho, alguien le dice que no tiene que entrar en esa biología. Cuando te le digo, yo puedo hacer una sola cosa. Los niños en los servidores. Los niños y hacen las cosas. Ellos tegenover a alguien y Daten. educación, educación y educación. Imaginemos que me voy a pagar tu vida. Así que, si el niño tiene que pagar la cita, el espíritu tiene que pagar más, eso es como mi vida. Siempre hailippednos la paciencia. Tienes que llevarle a un hijo. ¿Eso es una mujer para mi papá? No. Si, a veces me dices que me estábamos en un grupo de mujeres, como si. Cuando mi mujer era una mujer, me dijo que era la mujer. ¿No? Era la mujer. Era una mujer que me lo tocó. Cuando mi mujer era una mujer, me dijo que era una mujer, ella era una mujer. Pero mi mujer era una mujer. no me cuidas tu pierdas este malo me cuidas me cuidas tu te dijo mi tu eres un musician tu te enseñas tuarkanas tu tuáras tuarte tuareas un musician tu que te daras tuas un suficiente no está, tu vas a ir tuarte que te d항ir tu como la cara No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 En todo país, es bien chocolate Juanense, confamentos y mero ¡Joder mas, joder mas, Ana! Escuchas, 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 Suena Cerna Tu vasrer Duo Tienes para movie OC Él me parece Um 2024 Est tan claro ¿Vienes mon십 stocks? ¿No? ¿Se acuerdan que hiciste su madre? O sea que es como el padre y de ella. Es como mi niña. ¿Se acuerdan de la madre? No, ¿a si se acuerdan de una madre? ¿No? ¿como miras? ¿Es que te acuerdan de mi madre? ¿Se acuerdan de mi madre? No, 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 no. ¿Ese acuerdan? No, no. No es confundida en状 45 possession de las mami. Sihos Castillo, soy Jónica. No quiero decir en algo de todos esos dos juntos. Como convincedo que Dios arregla mientras tu sois dentro. Si, si ouesen es dentro. No es entre nosotros. Ale, Ale. Ale, Ale, ¿dó flas? Cosimo vale algo, a que a ti mucha trenta? Si, si, si suena madera, para суijuda mucha pairs aguarda la persona. Nos demás padres adoranan siempre la a la trenta. ¿Cuál dice ese trento? No pledge. Yo no lo que me dice que me dice que me dice que crees de una persona que nos dice que me dice que me dice que me dice. ¡Palmé! 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 No, 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 no ¡Hállamos! ¡No, no, 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 no! ¡Hállamos! ¡Hállamos! ¡Para conmigo! ¡Ta bol! ¡ acts como una gulita! ¡Qué tal!